Después tenemos alguna convocatoria Decíamos que la teoría económica clásica se basa en dos presupuestos básicos Uno, que los agentes siempre actúen de manera racional y en su beneficio Lo cual ya la experiencia de uno demuestra que es completamente falso Por ejemplo, las AFAP AFAP República cobra más o menos la mitad de comisión que las otras Tal vez un poquitito más de la mitad de comisión que las otras Y las otras no dan nada, no dan ningún otro servicio, nada No tienen más rentabilidad, o sea, pues todas hacen exactamente lo mismo Invierten el 80% de títulos públicos Después en empresas que sacan título de deuda en plaza Alguna cosa tienen en depósitos bancarios O sea, no hay, la rentabilidad es prácticamente igual De esos dineros que le sacan al trabajador Y que se lo vierten a la AFAP Pero el afane que nosotros hemos denunciado Está en la comisión que le saca la AFAP La AFAP ha trabajado, bueno La AFAP República les cobra la mitad O sea, lo lógico es que no hubiera nadie afiliado a ninguna de las AFAP Que pertenece a la banca privada O sea, si los agentes actuarán de manera racional Nadie podría estar en una AFAP privada Porque es simplemente regalar plata O sea, duramente ganada por el trabajador con su trabajo ¿No? El aporte ese que le sacan Se lo saca al Banco de Previsión Social Y lo vierte a la AFAP De eso, la AFAP le come una tajada El Banco República O sea, la AFAP República Que es una sociedad Entre el Banco de Previsión Social El Banco de la República Y el Banco de Seguro del Estado Le saca la mitad al trabajador Que es la AFAP privada Sin embargo No sé, creo que cerca de la mitad de los trabajadores Están en la AFAP privada ¿Dónde está la cosa racional de los agentes? No existe Y la segunda El segundo presupuesto es Que el mercado es perfecto O sea, que si algo se vende Por un precio inferior en un lugar Eso se va a vender Y lo que no es eso No se va a vender ¿No? Y que los precios van a responder Estrictamente a la demanda Y los artículos se van a vender De acuerdo al precio que tienen Porque el mercado perfecto Va a igualar todo El mercado no es perfecto ¿Por qué no? Bueno, porque Si yo tengo una empresa De supermercado Como esta que Estuvo en conflicto ahora ¿No? Gigantesca ¿No? Compite con el almacén de la esquina Entonces, ¿dónde está la perfección del mercado? ¿Verdad? Esa empresa tiene una serie de ventajas Cuando compra El financiamiento Los costos operativos Todo eso Por la economía de escala Que generan la imperfección del mercado Eso le permite Fijar precios O sea Es obvio que En la economía capitalista Se fijan precios O sea Lo hace el Estado El Estado El Estado de alguna manera Tiene una legitimación Para hacerlo Porque de alguna forma ¿No? Tiene un elemento Este El Estado democrático Este que vivimos Con todas las limitaciones que tiene Pero tiene de alguna forma Una representación De la ciudadanía De los habitantes De alguna forma Aunque sea colateral Secundaria Limitada Pero Los privados También fijan precios Nosotros no nos vamos A comer la pastilla De que Las grandes cadenas De supermercados Compiten O sea En todo caso No compiten con precios Compiten con publicidad Compiten con promoción Pero los precios Los fijan Los fijan De acuerdo A maximizar Su ganancia No De acuerdo A competir Para comer Mercado A los otros A costa De bajar los precios De la mercancía ¿Verdad? De bajar los márgenes De ganancia Entonces Ahí hay una completa Distorsión De funcionamiento Del mercado Por las dos razones Porque los agentes O sea Los ciudadanos De a pie Básicamente No actúan racionalmente No actuamos racionalmente Aunque queramos Y aunque a alguno Nos parezca Que actuamos racionalmente Porque pensamos No lo hacemos Esa es una cosa Y la otra cosa Es Porque existen Mecanismos distorsivos Del mercado Que modifican Los precios Y eso obviamente Tiene una incidencia En la inflación O sea Este Es difícil de medir Es difícil de cuantificar Por ejemplo La carne Los Dos por tres Los productores Este Las gremiales De productores Este O sea Asociaciones empresariales Sobre todo Las que no representan A los estancieros Más grandes Este Por ejemplo La federación rural Sale a protestar Porque los frigoríficos Le fijan los precios Al ganado Y estiman Que el ganado Lo venden Demasiado barato Este Porque los frigoríficos Se colusionan O sea Se acuerdan Para no Mantener los precios Al ganado Y eso es una realidad Claro Hacen investigaciones Y no encuentran nada Nosotros Hace poco Salió una investigación Que hizo no sé quién Y no encontró nada No encontró Que hubiera una fijación De precios Bueno Pero no la encuentran Porque En definitiva Porque no la buscan ¿No? Pues seguro que la hay También es cierto Me acuerdo que eso lo vi En una búsqueda Hace tiempo Este Me sorprendí Completamente Que saliera ahí Pero salió También es cierto Que no todos los ganaderos Obtenemos El mismo precio Por el ganado O sea El que embarca 25 novillos por año Gordo No tiene el mismo precio Que el que embarca 2500 O sea Entonces El mercado no es perfecto Y todas esas cosas Tienen que ver Con la inflación Este Y por lo tanto La inflación Si bien el tema monetario Su importancia No se puede negar En absoluto Porque es real Este También es cierto Que El La cuestión De De Los mecanismos Extra Mercado Para llamarlo De alguna manera Que operan por fuera De la ley de mercado Tienen una importancia Muy trascendental Y hay otro problema ¿No? Con la La acción Decíamos al principio Cuando hablábamos De la influencia De la cantidad de dinero En los niveles de precios Decíamos que hay dos factores Uno es la cantidad de mercancías En oferta Y la otra Es la cantidad de dinero ¿Verdad? O sea Cuando se encuentran Esas dos cosas Se produce La fijación de precios ¿Verdad? ¿Qué decíamos? Debe oscilar Alrededor del valor De la mercancía Pero Puede sufrir Distorsiones Por los mecanismos Que mencionábamos Hace un poco Está el problema De la producción De mercancías Porque bueno La alteración Del valor De las mercancías O sea Del precio Perdón De las mercancías Se puede producir Por dos factores ¿Verdad? Una Por una Modificación De la cantidad De dinero Y otra Por una modificación De la cantidad De mercancías Y esto también Es un mecanismo Que puede operar A partir de El poder De fijación De precios De las grandes empresas O sea Las grandes empresas Tienen Mecanismos Para limitar La oferta De mercancías En determinado Momento Y hacer de esa manera Subir su precio Y aumentar Su margen De ganancia Y eso sucede En la práctica ¿Verdad? O sea Es claro Que Cuando hay Mecanismos En la economía Capitalista Eso pasa ¿No? Este Y es otra Forma De Alteración De los precios Que no tiene que ver Que no tiene un origen Estrictamente monetario Y bueno Y después está el tema De los salarios Ja ¿Influyen los salarios En la fijación De precios En los precios De las mercancías O no? Ese tema Es muy interesante Es muy complejo Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar Para otro programa Porque Ese es un tema Que hay que prepararlo Con mucha calma Este Yo acá Carlos Este oyente Me había mandado Hace varios días La pregunta Sobre el tema De la inflación En ese momento A mí realmente Se me pasó En un programa Estábamos hablando De otra cosa Y es un tema Muy grueso Y ahora Antes de empezar El programa Volvió a mandar Un mensaje ¿No? Por eso que Este cosa El tema De los salarios Y la inflación Lo vamos a A conversar Este En otro programa Porque es un tema Realmente Que tiene Tiene muchas vueltas Bueno Bueno Ya les presentamos El libro De Manuel Sutherland Hablamos De los factores Los aspectos Fundamentales Del libro Y Mau Mau Tenemos unas convocatorias Acá Si Pasaron una visita Mañana A las 19 horas En 8 de octubre Iberro Va a haber una concentración Frente al ministerio de defensa Leo el comunicado Hades y FENAPES Convocan a una marcha El martes 30 de diciembre A las 19 horas Frente al ministerio de defensa 8 de octubre Entre el presidente Berro y Garibaldi Y exigen la renuncia Del ministro Dirigentes De la asociación De docentes De educación secundaria Hades Y de la federación De profesores De enseñanza secundaria FENAPES Convocaron A una marcha A las 19 horas Frente al ministerio De defensa En repudio A los dichos Del ministro La organizamos Nosotros Pero invitamos A todos Y a las organizaciones De derechos humanos Que se sumen No queremos Que queden impunes Los temas De terrorismo De estado Y no es la primera vez Que Huidobro Tiene este tipo De declaraciones Por lo tanto Exigimos su renuncia Dijo el observador El dirigente De Hades Luis Martínez Y creo que Otra noticia Importante Para dar Es que fue aprobada La ley Que justamente Remitió El señor ministro De defensa nacional Al gobierno Para seguir Mandando Las tropas Uruguayas A Haití ¿Te parece Pablo Que lea El comunicado? El comunicado Lo que leo Por correo electrónico La compañera Mónica Riet Que es de La coordinadora Por el retiro De las tropas De Haití Que también Está bueno El compañero Fernando Moyano Y más abajo También El compañero Que pone El celular Ahora en este momento Olivetti ¿No? Sí El compañero Olivetti Y este Y hoy Lo que Lo que hacían Digo Si tú querés Poder leer Las primeras líneas De lo que mandó Mónica Es porque Hoy justamente Lo que se aprobó La media sanción En la cámara De diputados Con aprobación De todos los legisladores Del Frente Amplio De proseguir Hasta Hasta el 2015 Las tropas En Haití La coordinadora Pide el retiro De las tropas ¿Verdad? Y se hizo Una concentración A las 10 de la mañana Afuera del parque legislativo Si querés Leer las líneas De la No, pero Ya fue aprobada la ley Sí, tiene media sanción En diputados O sea Sabemos que lo van a aprobar En senadores Porque tienen Tienen los votos ¿No? Porque estos votan A mano de yeso ¿No? Inclusive Hasta También digo Pero no Pero no Pero es importante Digo Esto digo Que la Que la audiencia sepa Digo que también Se bota a mano de yeso Lo disfrutado Que llegaron también Por Que yo sepa No O sea Yo me fijé En este En este En la página web De parlamento Y en la página web De parlamento Encontré Que el proyecto De ley Que lo manda Huidobro Del Ministerio de Defensa Por esta Por esta prórroga De las tropas En Haití De la Minustad Por Uruguay Y los militares Sigue Este Que se aprobó Tiene Tiene la media sanción En diputados Se aprobó Y Pero si un voto en contra No sabés Eso no No dice Sé que se aprobó Bueno No es porque Se prevería Aparentemente Que iba a haber Algún voto en contra Pero bueno Eso vamos Lo informaremos Pero si el programa Si hubo o no hubo No es importante Porque No sabés que Oscar Digo También Digo Es importante Porque El Frente Amplio Tiene muchos Diputados Que llegaran Gracias a los derechos humanos Y derechos humanos De pasado Pero verdaderamente Cuando hay cosas Que son urticantes Y se tienen que decidir Pero Se fuman No están en ningún lado Son una cosa increíble ¿No? Bueno Y ahí No sé La dejamos por acá En definitiva Ya sabemos Lo de Haití Es una O sea Es un gobierno El gobierno Lo que está haciendo La minusta Es defender A un gobierno Que está completamente Delegitimado Que ha incluso Ya roto Con las formalidades Este De la propia Democracia Burguesa Recontra Recortada Impuesta Por las tropas Extranjeras Que hay en Haití O sea Ya no tiene Ni siquiera La apariencia De un gobierno Legítimo Un gobierno Que no ha llamado A elecciones Para completar El Senado Ya hace dos años Tres años Que están Postergando Un llamado De elecciones O sea Están violando Abiertamente O sea Si fuera un gobierno Que estuviera Contra los intereses De Estados Unidos Ya lo hubieran invadido Tres veces Cuatro veces No sé Cinco veces ¿Verdad? O sea Le hubieran hecho De todo No estaría ahí Pero como está Representando Los intereses De Estados Unidos Pues Al contrario Lo sostienen Y lamentablemente Tropas De unos cuantos Países Latinoamericanos Están ahí Prestándose Para esta Inmundicia ¿Verdad? Yo creo que Está No sé Habrá una instancia En el Senado Veremos si se da Otra posibilidad De protestar ahí Pero bueno Eso es básicamente La cosa No hubo votos En contra Blancos Y colorados Votaron En contra A retirarse De a poco Estel Hola William Mesa Y audiencia Le podés Aplicar A trabajadores Jubilados De la confiscación De salarios Que están Subiendo Día por día Con esta Inflación Y a cuánto Está la inflación Real Hoy En este País Porque bien Sabemos Que la Oficial No es La real Les deseo Buen año A todos Y a seguir Con la lucha Por verdad Y justicia Saludos Juan del Sauce Bueno Vamos a seguir Hablando De la inflación Pero voy a leer Los mensajes Carlos Muchas gracias Y un abrazo Muy bien programa El de hoy Camilo No hubo votos En contra Blanco y colorado Este ya lo leímos Votaron en contra A retirarse De a poco Este Acá dice Puch Votó en contra Y renunció A la banca Pero vuelve A asumirla El 15 de febrero Porque lo volvieron Elegir Bueno O sea que Si hubo votos En contra Y acá Hay otro mensaje Que dice Renunció Luis Puch O sea Era la información Que teníamos Que Luis Puch Iba a votar En contra Por eso Nos planteamos La duda No teníamos La información Bueno Por lo menos Digo Es un gesto Que se yo De que No hubo unanimidad Y en esto De las fuerzas armadas Este Es un tema interesante Hay un artículo De Constanza Moreira Que Yo lo leí en el Facebook Pero si lo buscan Constanza Moreira Pienso que lo van a encontrar Ahora reciente ¿No? En relación a todo esto De las Múltiples declaraciones Del Ministro de Defensa Este En el cual Vuelve a El artículo Está bueno Habla de Bueno Del tema De las violaciones De los derechos humanos Y la cosa Este Obviamente Uno no sabe Dónde está parada Constanza Moreira ¿No? O sea Le resulta muy difícil Comprender La posición De Constanza Moreira Porque al mismo tiempo Está ahí adentro Este Es parte de eso Lo otro Porque el artículo Está muy bueno ¿Por qué? Porque habla No solo del tema De los derechos humanos Habla De todo lo que no se hizo No se tocó Para nada Los privilegios De los militares De la oficialidad Que se jubilan Con unos brutos sueldos Que se jubilan A los 45 años Con el 100% De sueldo Que Bueno No sé La cantidad De prebendas Que tienen ¿Verdad? Seguimos produciendo Oficiales Coroneles Tenientes coroneles Generales Como si tuviéramos No sé En la tercera guerra mundial Y Uruguay Fue uno de los Luchadores decisivos En esa guerra ¿Verdad? Se siguen ascendiendo Los tipos Se siguen jubilando Con esos Sueldos principescos Siguen teniendo Todas las prerrogativas ¿Verdad? Eso no se ha modificado Para nada No se ha tocado La enseñanza militar Bueno De todas estas cosas Habla Este Constanza Moreira ¿No? Este El artículo Está bien Recomiendo a los oyentes Que lo lea Lo único que uno Se hace es la pregunta ¿Verdad? Y bueno ¿Y con eso qué? Porque digo Este Vos seguís ahí Y le juntas votos Porque dice que Todo eso va Contra lo que opinan Las bases Frenteamplistas ¿No? No me acuerdo Se usa el término Base Pero bueno La Y yo hasta No sé Lo que opinan Las bases Frenteamplistas Yo sé Que en definitiva Lo que es El deber ser ¿No? Mínimamente De justicia Que sería Y obviamente Hay una incoherencia Brutal Porque digo En todo esto El que es coherente Es el ministro de defensa Yo sé que vos pensás Lo mismo que yo ¿No? No, no, no El que es coherente Es el ministro de defensa Y el presidente de la república Y el presidente electo Este Y el contador Astori Entonces el problema No es el ministro de defensa Es la política de estado Que se sigue en este país Respecto a los derechos humanos No Y aparte El ejército Es la garantía Del mantenimiento Del orden burgués Por supuesto Entonces Eso lo tengo claro Le vamos a pedir Que vayan contra Quienes en definitiva Van a ser los encargados El día de mañana Cuando haga falta Que va a hacer falta De mantener este orden Y bueno Yo lo puedo plantear Pero vamos a tenerlo claro La posición De lo que importa Que es la cúpula Del frente amplio Porque lo de abajo Yo no sé lo que pienso Yo sé que hay gente Que está descontenta ¿Verdad? Sí Hay Hay una cantidad de gente Que está dentro Del frente amplio Que está descontenta Pero digo Están descontentos Pero bueno Marche preso Pero están adentro Sí Pero están adentro Dice Oscar Claro No son coherentes Lo que son coherentes Son esto Lamentablemente Digo La realidad ¿Cómo es que decía Cerrá? Nunca es triste La verdad Lo que no tiene es remedio Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Y si vos me permitís Tres minutos Sí Yo que soy muy a la gamba Pensar He tratado de Ir a lo macro ¿Por qué es que ocurren Estas cosas Aparentemente Contradictorias En este país? Porque aquí No hubo Cambio de poder Yo pienso Que lo que ocurrió Y eso Lo fui Este Elaborando A lo largo de diez años Que traté de buscar Las respuestas Esas mismas preguntas Que tú te haces Es que aquí El brillante Ingeniero político Que es Sanguinetti Logró Que las fuerzas armadas Se sacaran el uniforme Y se pusieran un traje Pero las fuerzas armadas En este país Siguen teniendo Un tremendo poder Que evidentemente Incide Hasta En el propio gobierno Y Prueba de eso Fue El El sabotaje Que le hizo el gobierno A La Rosada Cuando se hizo El segundo plebiscito Donde Un millón Cien mil Ciudadanos Votaron Por la derogación De esa ley Vergonzosa Que nos ha llevado Al primer sitial En el mundo De que este país Sea El paraíso De la impunidad Porque Tenemos Una docena De genocidas Presos En una cárcel VIP De cinco estrellas Pero andan Cuatrocientos Genocidas Identificados Por la calle Paseando sus perritos Compositos Vamos a tener Claro Eso que están presos Están presos Para evitar Que los traitaran En Argentina Por supuesto En Italia Ya lo sé Y a Italia Ni siquiera Digamos Este Tenemos la cosa De decir Bueno Por lo menos Están presos Están presos Porque si no Iban a tener Que darles la extradición Y van a estar En unas condiciones Mucho peores Claro Entonces Yo creo que Hay que ir a lo macro Para poder entender Este país Depende Del pueblo Que vaya aumentando Su nivel de conciencia Que ahora Acaba de votar Masivamente Al Frente Amplio Porque era la opción Menos mala Pero nada más Yo pienso que La expresión política Del Frente Amplio Es un globo Inflado con aire caliente Que tiende a enfriarse Y que va a descender Porque no tienen Poder real Atrás O sea El Frente Amplio No representa El verdadero poder No tienen el territorio El territorio Lo tiene la oligarquía Del 3% De la población Que son 2.000 Propietarios De todo el país O sea De todo el país No Del 48% Que falta vender Porque el 42% Restante Fue vendido a extranjeros En 30.970 millones De dólares Y se pagaron 318 de impuestos Que no están aquí Esos 30.000 millones Claro Entonces Esos son los verdaderos Problemas del país Hasta que no se encare Una reforma agraria Y que los medios De producción Sean de todos Los habitantes Como deberían ser Y no de 33.000 Porque solo Apenas 33.000 Personas Son dueños De todo el territorio Nacional De ellos 2.000 Son grandes Terratenientes Que tienen ese 48% El otro 42% Está en manos De extranjeros Como dije Entonces Yo creo que Hay que ir a lo macro Eso explica La realidad Eso explica Que tengamos Un gobierno Llamado de izquierda Con el presidente Más pobre del mundo Con su Volkswagen Celeste Del año 87 Sí, pero yo Tengo una discrepancia Contigo Tengo 2 o 3 Bueno, pero eso Lo discutimos Después del programa Porque si no Vamos a estar Todo el programa A pelearnos No, no Nos vamos para el boliche Y nos peleamos En el boliche No, no, no Ahí hay algunas cositas O sea La cantidad de tierra A mano extranjera En realidad No se conoce O sea Si se sabe Que el 43% Aparte La misma información Que ya es vieja Porque es el censo De 2011 Pero bueno Está Vamos a suponer Que no cambió mucho En aras De hipótesis De trabajo Está en manos De sociedades anónimas De las cuales Ojo Algunas son extranjeras Otras no O sea Hay nacionales Que tienen Campos Y los tienen En sociedades anónimas Los accionistas De alguna de esas Sociedades anónimas Son nacionales Y lo otro Que yo te digo Yo creo que El Frente Amplio Si tiene respaldo El Frente Amplio Es el representante De esa clase O sea O sea El Frente Amplio En definitiva Es una de las fuerzas Políticas Que representa A esa clase Dominante Y tiene todo El respaldo Pero estar al servicio No quiere ser El dueño De la pelota Porque con ese criterio También las fuerzas armadas Tienen poder Tienen el poder De las armas Porque están al servicio De la clase dominante Pero tú sabes Que la historia Se mueve Por los conflictos De clase O sea En este país El 3% Es la clase dominante Bueno Nos tenemos que ir Saludamos a los oyentes Se ve que a Oscar No le gustó Mi discurso Nos encontramos El próximo año El próximo año El próximo lunes El próximo año Y que pase una buena semana